Presenta ANCAP Sarandí del G. El Coronel Tabaré Cardoso. Cardoso, primero, bienvenido, gracias por su tiempo. Y bueno, la consulta cesa precisamente, hablar de qué se trata esta reestructura que se va a llevar adelante en el cuartel Paso del Rey. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por este espacio. Y vayan también los saludos a la audiencia. Gracias. Esta reestructura lo que busca es adaptarnos a las nuevas misiones que hemos tenido, que dieron comienzo el año pasado, con lo que fue específicamente el despliegue que hemos tenido, en el caso de los efectivos de Durazno, en la operación Frontera Segura que se está ejecutando en los departamentos de Colonia y Soriano. Para que tengan una idea, uno de cada tres días del año, efectivos de Durazno son desplegados en la zona fronteriza de esos departamentos, como ustedes saben, cumpliendo un rol muy importante en lo que refiere a los organismos con competencia en la seguridad pública, en la atención sanitaria, en apoyo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Aduana y a otras instituciones. Esa nueva misión que tuvimos a partir del año pasado ha implicado, lógicamente, un empeño mayor de personal y eso hace necesario que nos reorganicemos y ese va a ser el motivo por el cual parte de los efectivos del escuadrón Sarandí del Chi van a tener, van a ser desplegados en la capital departamental ahí en Durazno. Ahora, esto no implica varias cosas. No implica que el personal que esté en Sarandí del Chi tenga que mudarse a Durazno y tampoco implica que el Ejército Nacional deje de atender las tareas que está ejecutando en apoyo a la ciudadanía de Sarandí del Chi, como lo viene siendo hasta ahora. ¿Qué va a pasar? Allí funciona el Museo de la Batalla del Río de la Plata, pero también se presta una función muy importante, fundamental, que tiene que ver con la escuela de quiroterapia. ¿Esos servicios se van a recortar, va a continuar? ¿Cuál es el proyecto de futuro? Bien. Nosotros entendemos que básicamente identificamos cuatro apoyos que nosotros estamos dando a la población de Sarandí del Chi. En primer lugar, por la cantidad de niños y jóvenes que participan, está la equinoterapia. Eso se va a mantener en las actuales condiciones que se vienen ejecutando hasta ahora. De hecho, nosotros para reafirmar nuestro espíritu de apoyo a una población que entendemos que está necesitada de una contención especial y somos conscientes que la equinoterapia le genera una cantidad de beneficios. Para fortalecer eso, de hecho, le dimos ingreso a la unidad, a la quinoterapeuta, con una señal justamente de que vamos a mantener ese apoyo. Otros apoyos que se brinda es el apoyo con un servicio odontológico en el cual se atienden personal, bueno, lógicamente militar y retirados, familiares de personal retirado de Sarandí del Chi, y también hay un apoyo de carácter excepcional que se brinda a menores en lo que refiere la atención odontológica. También tenemos lógicamente el museo que va a seguir abriendo sus puertas, ahora con las restricciones pertinentes por el coronavirus. Y después, en cuarto lugar, y no por ello menos importante, vamos a tener una participación, mantener la participación activa en todo lo que es el apoyo al Sistema Nacional de Emergencia en las contingencias que eventualmente se presenten. Y este proceso de reestructura, que todavía no se ha materializado, y ha sido objeto de profundo análisis por parte nuestra, ya lleva varios meses de planificación. Nosotros, cuando iniciamos esto en primer lugar, tuvimos una cordial entrevista con el señor Intendente, en el cual le exclusimos esta situación y le dimos la tranquilidad que el Ejército va a mantener el apoyo como lo estaba haciendo hasta ese momento. Y también, posteriormente, hicimos lo propio con el señor Alcalde de San Andrés para transmitirle la misma tranquilidad. ¿Cardo, o sea, tiene un plazo estimado en cuando se pueda ya concretar esta reestructura? Esto se va a hacer en el correr de la primera mitad del año. Va a ser muy progresivo y también nosotros aquí somos muy sensibles porque va a implicar que el personal que actualmente está cumpliendo su función en San Andrés vaya a ser lo propio en Durazno. Entonces, estamos diseñando un plan de forma tal que le afecte desde el punto de vista familiar de la menor forma posible a nuestro personal porque, lo decimos siempre, ¿no? Nuestro principal recurso no son ni los tanques ni el armamento. Nuestro principal recurso es el material, el capital humano, ¿no? Entonces, sensibles a eso, estamos siendo muy cuidadosos con el proceso de solución y cómo podemos llevar adelante esta reestructura de forma tal que tenga el menor impacto posible en lo que refiere al núcleo familiar. Coronel Tabalé Cardoso ha sido muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Por favor y el agradecido soy yo. Hasta luego. Cuando volvamos, tras la pausa, hablamos de Escuelas de Verano. Lubricantes, Gobería, Lavadero, Bidimarket, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG, el Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio, teléfono 4367-8771. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, hasta serán 451, teléfono 4367-8156. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553 Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí Las mejores marcas en armazones y cristales Convenios con CEP, BPS Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del G Calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado Vilarezas empanadas prontas para freír Pollos faenados En fin, delicias para su paladar Visítenos, estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette Carnicería del G Envíos a domicilio llamando al 4367-9756 En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad de productos para su cuidado personal Regalos, perfumería nacional e importada Minicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas Todo esto y mucho más En Farmacia Ropiel La mayor experiencia a su servicio Oribe Garibaldi, teléfono 4367-9780 Y Casuriaga Automóviles se trasladó a su nuevo local De Petrini 366 Casi Oribe Atentos que se viene al final El pata larga es ágil, coqueto, elegante, pero maula La otra es nuevita, alta, guapasa, está degustando, le sobra genética, tiene mucha potencia Sí, vasco La potencia de la nueva Fiat Strada 2021 Ahora más grande, más cómoda Y con cuatro puertas Con más potencia y eficacia Contáctenos al 099-36-3002 Y Casuriaga Automóviles En el centro mismo del país Hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno incluido Zona wifi Estacionamiento privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía más confortable En Sarandí del Chi Refugios Hotel 25 años Que hacen la diferencia Bueno, como ya habíamos hablado también en nuestro micro de noticias Escuela de Verano también Comenzó Su ciclo 2021 El cupo no se completa El cupo es de 100 Y no se ha completado en los últimos días Por lo que se está depurando las listas Para hacer ingresar a aquellos chicos Que no tuvieron aún la posibilidad Anotados en lista y 100 Por el momento Están asistiendo 60 alumnos ¿Para cuántos niños pueden venir? 100 El cupo máximo El cupo Dada la pandemia Dada la emergencia sanitaria Porque se trata de evitar aglomeración ¿Qué actividades realizan? Por el momento Tenemos educación física Están dos maestros Y estamos a la espera A ver Si primaria puede adjudicar Un cargo De profesor de arte ¿Qué horario Realizan los chicos acá? Los niños ingresan 8.30 Y se retiran 13.30 Ya que hay 60 Que están viniendo ¿Queda lugar para anotarse? ¿O ya las inscripciones terminaron Y van a trabajar con estos chicos Que están viniendo? El tema es que vamos depurando la lista Por semana Entonces Hay que ver Qué alumnos No vienen Para ir dándole ingreso A aquellas personas De mayor vulnerabilidad Por ejemplo Preferencia tiene Primero Segundo Sexto Y las familias más vulnerables Que pasa Que hay chiquilines Que no asisten Y bueno Ahí le vamos dando ingreso Vamos llamando por la lista A gente que en realidad precisa En las redes sociales Muchos Se quejaron Muchas mamás De que sus hijos Habían quedado fuera De poder concurrir A clases ¿Qué fue lo que sucedió? Claro Lo que pasa es que Habían anotado 154 En listas Por ejemplo En la lista Y hay niños Que no quedaron En el sistema Porque tenía preferencia Primero Segundo Sexto Y familias De mayor vulnerabilidad Entonces Ahí estuvo El problema De gente Que quedó Afuera Esa gente Que quedó afuera Nosotros estamos depurando La lista ahora Y Chiquilines Que vemos Que no vienen No van a venir Bueno Ahí estamos haciendo Un llamado Nuevamente Para que la gente Pueda ir Ingresando De a poco O sea que la demanda Fue mayor Al cupo Que se estableció Por primaria Para Sarandielle Si A nosotros Nos hubiera encantado Atender los 154 Alumnos Que no quedara Nadie afuera Pero el tema Es que Dada la emergencia Sanitaria Primaria Pide que Se tuviera preferencia En esas clases En primero En segundo En sexto Y personas De mayor vulnerabilidad Siempre Estableciendo Las medidas Sanitarias Distanciamiento Social Tapabocas Alcohol en gel A la entrada Alcohol en gel A la salida Igual que el tapabocas Y el distanciamiento Social Por ejemplo Muy importante Y las actividades Mayormente Se están haciendo Al aire libre También Sí, sí Las actividades Se están haciendo Mayormente Al aire libre Por eso mismo Y un cupo De más o menos Unos 20 alumnos Por docente Con distanciamiento Social también Amigas amigos Con mucho gusto Estamos mañana Bien tempranito Te estarás Siete de la mañana Únicamente Por las redes sociales Así que un gusto Como siempre Estamos aquí Presiento ANCAP Sarandí del Z